Carlos, la verdad que, qué carrera, ¿no? Una alegría muy linda, nos está dando muchas alegrías últimamente. Un caballito noble, muy noble. Bueno, hoy nos tocó ganar de nuevo. Sí, ¿no? ¿Él tiene un trabajo especial, el caballo, para cuidarlo? No, un caballo muy manso, muy dócil, para todo. La comida, el trabajo, él, muy noble. Muy noble, ¿no? ¿Las condiciones las tiene? Todas, todas las que le busqué. Y las alegrías se las está dando, ¿eh? Ah, nos está dando un montón. Sí, bueno, Carlos, felicitaciones y te felicitamos por haber creado este caballo y haberlo hecho ganar. Muchas gracias a usted y a toda la audiencia, a todos los que lo ven, ¿no? Bueno, sabemos que recae en vos este compromiso de llevarlo y seguirlo con el triunfo. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, Carlos, felicitaciones. Se vienen dando los triunfos, ¿no? Sí, los va a dar los triunfos. El loco les da los triunfos y más. Vemos la alegría que tiene Bartolo, ¿no? Sí, todo para Bartolo, para todos los calices. Eduardo, ¿con quién lo vas a compartir y a quién se lo va a dedicar? No, y después con un amigo Bartolo, los cuidadores, son los cabritos. Y pagables. Bueno, estamos pendientes con el lanzado, ¿eh? Sí, vamos, vamos. Bueno, gracias, Eduardo. Gracias.